Que gusto estar con ustedes nuevamente en MexNews, yo soy Mariana Iparrea y a continuación les presento un resumen de noticias del día de hoy. Inicia el año nuevo chino 2022. El tigre del agua es el animal seleccionado. A pesar de ser una cultura completamente alejada y diferente a la nuestra, en México siempre hay mucha expectativa sobre el año nuevo chino, mismo que acaba de llegar en este 2022. Cada ciclo es representado por un animal diferente en aquel país asiático. Esta costumbre está basada en la astrología de la nación del lejano oriente, misma que tiene ciertas similitudes con lo que nosotros conocemos como los signos del zodíaco. La diferencia es que allá es anual en vez de mensual. El 2021 fue regido por el buey y se dio por finalizado el lunes 31 de enero. Dio paso al año nuevo chino 2022 con el tigre de agua como su sucesor. El próximo ciclo durará hasta el 21 de enero del 2023. De acuerdo con las creencias chinas, todas las personas nacen con las características del animal en cuestión durante el año en el que se da su llegada a la Tierra. Esto quiere decir que todos aquellos que nazcan en el transcurso del año que está comenzando buscarán disfrutar la vida mediante aventuras y sin miedo a nada. Otra cualidad es que siempre tendrán objetivos por cumplir. Es así como se acerca el año nuevo chino 2022 junto al tigre del agua, que será el encargado de regirlo según la astrología del país asiático. ¿Y tú qué crees que nos deparará este ciclo? El Museo Metropolitano de Nueva York inauguró una exposición de Charles Ray, uno de los artistas estadounidenses más reconocidos gracias a sus esculturas de grandes dimensiones. Cabe mencionar que este artista obtuvo mucho reconocimiento debido a su dedicación. Esta es impresionante. Ha llegado a tardar hasta una década diseñando, produciendo y perfeccionando una sola obra. Se llevó a cabo el desfile de Pierre Cardin en París. Llama la atención que la tendencia de moda más sorpresiva en el desfile fue el uso de prendas metalizadas, específicamente capas. Según organizadores y diseñadores de esta pasarela, se busca promover el estilo espacial y futurista en las prendas. Cabe mencionar que Cosmo Corps 3022, como se llamó el desfile, fue un homenaje a una de las colecciones más celebradas del diseñador, la de otoño-invierno de 1963 a 1964, con sus pantalones y chaquetas metalizadas y sus estilos en vinilo ideados para la moda unisex. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como MexNews.